Vamos a ver cómo enviar mensajes a distintos destinatarios como copia oculta. Pensad que en alguna ocasión nos puede interesar un mismo mensaje, enviarlo a distintos padres o alumnos y no queremos que entre ellos sepan quién los recibe. Pues bien, una vez estamos dentro de la plataforma de Educamos, bajo nuestro perfil de profesor, en la primera pantalla, clicamos sobre mensajes. Ahora tenemos ya una segunda pantalla en la que a la derecha tenemos una columna y arriba del todo pone Nuevo mensaje. Pues muy bien, pulsamos sobre él. Y ya tenemos delante la pantalla donde podemos generar los mensajes. En primer lugar vamos a poner de qué trata el mensaje. Vamos a poner una felicitación. Escribimos el mensaje. ¡Feliz Navidad! Y voy a centrarlo. Lo dejo centrado. En negrita, cursiva, rojito y le voy a cambiar el tamaño. Voy a ponerlo grande. Bueno, eso quería. Selecciono y le doy a tamaño otra vez. Grande. Perfecto. Nada. Tenemos un mensaje. Y... Bueno, lo acabo con... Muy bien. Pues nada, ya tenemos el mensaje escrito de qué trata y ahora vamos a elegir los destinatarios. En esta pantalla, pues, nos aparece arriba a la izquierda, elija un tipo de usuario. Pues yo voy a enviárselo a profesores. Vamos a elegir un curso. Y voy a enviárselo a primero de primaria. Le doy a buscar y me aparecen los profesores que entran a dar clase en el curso de primero. Puedo elegir uno a uno o puedo elegirlos todos. Si donde pone apellido sin nombre, clico, los tendré a todos elegidos. Bueno, pues, como los quiero elegir a todos, ya los tengo. Y ahora le voy a dar a la columna del centro, bajo del todo, pone CCO, que es copias ocultas. Pues, pulso sobre él y me aparecerán todos los destinatarios al lado. Y esto quiere decir que van a hacer una copia oculta. Voy a seleccionarlo, los quiero seleccionar a todos. O donde pone copia oculta, selecciono y le doy a aceptar. Bien, pues nada. Aquí le aparecen los destinatarios. Y ahora lo único que tengo que hacer es enviar el mensaje. Bien, pues ahora mismo toda esta gente habrá recibido estos mensajes y todos podrán ver el contenido, pero no sabrán quién además de ellos lo ha recibido.